Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en Youtube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Y con el fuego amigo, si rompes algo del equipo debería hacerte daño. No consigo matarte. Vamos a jugar anclas. Es que tío, mira, si van a jugar todos fuera y con esto, o sea, no. O sea, abren esto y aquí estoy solo yo de ancla. Podría haber hecho el respaldo. Ese cepo no es malo. Me he hecho mal con Melusi. Oye, no, eso no. No, 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 no. Opto por el último instante. ¡Ok! ¿Tienes el camp, amigos? Sí, sí. ¿Sabes? Creo que el T-Room. Sí, tenemos el T-Room. En el hallway. ¿Dónde tenemos el izquierdo? Creo que tengo el defu, creo que lo tenía uno de los que ha matado. La probabilidad es muy alta de que yo tenga el defu. ¡Hijo de puta! ¡Vaya bite me ha metido! ¡Se ha quedado uno de vida, tío! Como la del kunai, ¿eh? No he puesto ni una barrera. ¡Vieron por aquí! ¡Yuuuh! ¡Por fin! ¡Por puto fin! Yo ahora no rapele ahora aquí. No. No es mal que soy buenísimo, ¿eh? Porque si no... ¡Oui! Ah, vale. No. 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 Joder, tío. No. No. A ver, Capcan, esta te que te quitó. A ver, que es un cadáver eso. ¡Ay qué mal! Está en youth, ¿no? Engage. 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 Pronto yo lo he gastado en el juego. En total habré gastado... 300. 300 pavos por ahí. ¡Muchas gracias, Canizas! ¿Cuánto llevamos de relación? Cuatro meses, ¿eh? Dos añitos. Va a morir. Puto formateo, me ha cambiado el... Me ha cambiado como... ...la cámara... ...por las piñas. ¡Y cara o qué? ¡Hostia! ¡Top Dragon! ¡Top Top Dragon! Está loca la Marwesa, tío. ... Dos añitos voy a morir. No sé si me han dicho algo de Guinness, pero me han dicho algo de... ...como que dejo de fumar. A este hombre no le gusta como jugamos. Joder, me ha hecho una Doca. Esa vie. La peña pone la Doca en un tier ese, pero yo no... O sea, me parece buena gente, pero tampoco... Bueno, no es situacional, porque vale para cualquier momento, pero... ...en equipo, ¿no? Una Doca en solo Q. Ah, eso es mi cadáver. ¡Top Dragon! ¡Vamos! 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 No se dan tan a cuenta gotas. El equipo enemigo son solo Q. Todos, seguro. Pero claro, si juegas solo Q, siempre hay más probabilidades, ¿eh? Ah, perdimos la primera Ro... Ah, sí, claro, que la perdimos con mi Super Mega... Ultra Mega Clutch. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguís acá, claro. Tío, el puto Guiria se está quejando de que... ¡Ey! ¡Estás en escaleras! Tío, no, de verdad, tres rondas y no te has dado cuenta que el equipo enemigo está... O sea, nosotros estamos todo el rato... ...roomeando. ¿Me han dicho a mí? ¡Hijo del pick! No me sale decirle el que piqué. No quería disparar porque pensé que se iba a cruzar, tío. Y claro, ¿cómo van a atacar los Guiris? ¿Adivinamos? Pues ni uno ha droneado, ¿no? Esto es el único que ha droneado. Venga. Tío, tío. 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 primera ronda estaba solo en punto, por eso. Y la última ronda, la anterior, estamos todos roumeando. Creo que había uno en punto también, nada más. Estaba yo roumeando y uno en punto. Rango champion. Cuchare, es que si no... Se le van a encerrar, si no. Lo puse. Yo lo digo arriba, ¿eh? Qué buena. Qué buena ese prefire también. No hay mucha info. Son buenos esos tofiliers, ¿no? Yo no sé qué me ha preguntado si era coach. Ah, no, el jajaja era. ¿O no? Le podía haber metido un mochazo al smoke este y estaba muy bien posicionado. Es un poco tonto piquear eso, pero bueno. Es que no sé de qué color es mi dron. Pero igual es camufla. ¿Me están tocando buenos equipos? Sí, la verdad que sí. A ver, en Champions... Es más fácil. ¿Pero qué pasa? ¿Pero si no están haciendo respawn? I'm going to pass the first Odio el primer pick de aquí Lo odio Es que lo odio Lo odio ¿Lo mata? Sí, ¿no? Bueno, buena refrag Nice refrag Una refrag, tío Como odio Es que cuando bridgeo ahí Odio que haya peña en el izquierdo O sea, es buen bridge Pero, ojo Como estén ahí escondidos Anda, mi dron El dron de las chaquetas Está en mi sitio Mucho, ¿no? Ya, ya, ya Trust me, bro I literally killed So many people On that small Open it the same way Open it up like Ah, que va a pusear Ah, no Joder, tú sabes que estoy aquí It's close Maybe he broke Their hats I'm reloading You just plumped I'm bling them Watch me the ip Defuser is online and active no sé si tengo ángulos y desplanta esto es clever planting no plantar en cualquier lado plantar en posiciones por si pasa esto mismo de que se muere todo el equipo se pueda ganar fácil el guiri está bien es un guiri pasivo ganesivo y